Una palomita que tenía sonido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su paloma la estaba engañando Yo y esa paloma sentimos igual los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella que enamoró su madre Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu paloma Y a mi me hirió mi querer Ya no llores palomita Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azar los mares Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esta paloma quisiera tener yo también una sala olvidar mis penas volar como ella Los mares cruzaba Los mares cruzaban Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu paloma Y a mi me hirió mi querer Y a mi me hirió tu paloma Y a mi me hirió tu paloma Y a mi me hirió tu paloma